Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Amén. Palabra mensajera del amor, responda con ternura a su llamada, en himno agradecido a su gran don. Tejemos que su amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 16 Hermanos, saludos a Prisca y Aquila, colaboradores míos en la obra de Cristo Jesús. Para salvar mi vida, expusieron su cabeza, y no soy yo solo quien les está agradecido, también todas las iglesias de los gentiles. Saluden a la iglesia que se reúne en su casa. Saludos a mi querido Epéneto, el primer convertido a Cristo en Asia. Saludos a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saludos a Andrónico y a Junia, mis paisanos y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles que llegaron a Cristo antes que yo. Saludos a Ampliato, mi amigo en el Señor. Saludos a Urbano, colaborador mío en la obra de Cristo, y a mi querido Estaquis. Salúdense unos a otros con el beso ritual. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Yo, Tercio, que escribo la carta, les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que me hospeda, y toda esta iglesia. Los saluda Erasto, tesorero de la ciudad y nuestro hermano Cuarto, al que puede fortalecerlo según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único sabio por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llegamos hoy al capítulo 16 de la Carta a los Romanos. Este es el último capítulo de la Carta y tiene 27 versículos. Valdría la pena que usted lo leyera en su casa, y que fuera subrayando, y que después de subrayar, se fuera interrogando sobre esta lista de personas que aparece allí. Pablo se está despidiendo y empieza hablando de la diaconisa Febe, una mujer consagrada que sirvió como diaconisa en la comunidad de Sencreas. Es muy importante ver que la primera persona que Pablo saluda en su carta al final, en el capítulo 16, es a ella, a Febe, y a la cual le dedica palabras de reconocimiento. Está muy agradecido Pablo. Está reconociendo la participación de hombres y mujeres. Está viendo que la Iglesia ha ido cogiendo fuerza, que el Evangelio de Cristo que él ha sembrado está empezando a fructificar. Y ahora, cuando se despide de la comunidad de los romanos, está reconociendo cómo él no ha podido realizar la obra solo. En el capítulo 15 decía que era con la ayuda del Espíritu Santo. Aquí está reconociendo también la ayuda de hombres y mujeres que en todo el caminar de su apostolado han acompañado su misión y lo han ayudado. Si estudiamos cada uno de los nombres que están allí, seguramente encontraremos muchos detalles importantes para nuestra vida. Podríamos encontrar el origen de cada uno de estos nombres que están allí y en otros pasajes de la Sagrada Escritura donde los podemos encontrar. Lo que sí es cierto es que allí hay una pareja de esposos, Priscila y Aquila. Ellos fueron muy importantes en la vida y misión de San Pablo. Y San Pablo les está agradeciendo. También encontraremos que algunos de estos nombres son de origen hebreo y que otros son de origen pagano. Es que la iglesia se ha ido conformando de esa manera, con hombres y mujeres concretos, con historias concretas. Cuando miramos nuestras parroquias, cuando miramos nuestras comunidades, cuando miramos nuestra iglesia diosesana, encontramos que son hombres y mujeres de distintos orígenes, que han venido de unas regiones de distintos países, pero que unidos en la única iglesia de Cristo, unidos en torno a la Eucaristía y a los sacramentos, ellos también se sienten iglesia. En la vida suya y en la vida de cada uno de nosotros, hay hombres y mujeres que han conocido a Cristo, que han recibido el Evangelio, que lo celebran y lo viven en la Eucaristía y en todos los sacramentos y hacen parte de nuestra historia de salvación. Hoy, que sea un día para agradecer a tantas personas que nos han ayudado a conocer la fe, a madurar en el seguimiento de Cristo Jesús. Salmo 144 Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre, jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 16 En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos Gánense amigos con el dinero injusto para que cuando les falte los reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el injusto dinero, ¿quién desconfiará lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo suyo, ¿quién se los dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo, Ustedes presumen de observantes delante de la gente, pero Dios los conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo el capítulo 16 de San Lucas. El Señor Jesús nos está diciendo que debemos ser fieles a Dios. Ese es el centro de la enseñanza. La fidelidad a Dios es el criterio. Y en todo, en lo económico y en la administración de los bienes, el centro de nuestro discernimiento de la manera de clarificar es la fidelidad a Dios. Y tendríamos que hacernos una pregunta a la hora de encontrarnos con un negocio, con una posibilidad de ganancia, o con una propuesta que nos trae duda para nuestra conciencia. Deberíamos hacernos la siguiente pregunta. Esto que me están proponiendo, esto que estoy pensando realizar, este proyecto económico o administrativo, ¿es fiel a Dios? ¿Me permite a mí vivir la fidelidad a Dios? ¿En sí el proyecto va según la fidelidad que Dios quiere de cada uno de nosotros y de la manera como hacemos prosperar los bienes que Él puso en nuestras manos? Esas preguntas deberíamos hacerlas. Porque no vaya a ser que nosotros, por un lado, le pedimos a Dios que nos ayude y Él está dispuesto a escuchar nuestra súplica diariamente, pero que, por otro lado, nosotros no lo escuchemos a Él en la manera de realizar las cosas que tenemos en nuestras manos. El Señor Jesús nos está dando estos puntos bien claros. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. En otras palabras, lo explica el mismo, el que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Se busca que nosotros seamos honrados en lo poquito y en lo mucho. No vayamos a pensar que los que son deshonestos son los que manejan grandes capitales. También puede ser que aquellos que manejamos pequeños capitales caigamos en la tentación de la deshonestidad. De ser poco honrados, quitemos toda corrupción de nuestra vida. El Papa Francisco nos ha dicho nosotros podemos ser pecadores, pero no seamos corruptos. La segunda y central enseñanza es la que nos dice el Señor Jesús. Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. Y nos clarifica, no pueden servir a Dios y al dinero. Esa enseñanza es clarísima. Nosotros tenemos un solo amo que es el Señor Jesús y a Él debemos ponerlo en primer lugar. No lo contrario, poner en primer lugar el dinero y que el Señor se venga a trabajar con nosotros para ese Dios que nosotros tenemos y para esa meta llamada dinero. Los bienes materiales y todo lo que Dios nos regala están al servicio de nuestra santificación, al servicio de nuestra fidelidad de Dios. No podemos servir a dos amos. El único amo que tenemos es el Señor Jesús. El resto son instrumentos o herramientas puestas en nuestra vida que no las llevaremos a la eternidad y por eso el Papa Francisco dice nosotros en la mortaja no llevamos bolsillo y en el ataúd no nos llevamos las cosas que hemos conquistado en esta vida. Al escuchar esto, muchos se pueden burlar y decir meter a Dios en la economía es una ingenuidad, pensarán algunos. La economía tiene sus normas, sus leyes particulares y a Dios no se debe meter en esto. En el tiempo de Jesús también lo criticaban a Él. Lo oyeron, lo fariseo, dice hoy el capítulo 16 de Lucas que son amigos del dinero y se burlaban de Él. Si se han burlado de Jesús también se burlarán de nosotros. Pero el Señor les dice ustedes son observantes de apariencia pero Dios los conoce por dentro. A usted y a mí también el Señor nos conoce por dentro. Él sabe nuestras necesidades, Él va a bendecir nuestras obras, Él hará prósperas las obras de nuestras manos pero si nosotros estamos dispuestos a que nuestro corazón sea fiel al plan de Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia Abre tu corazón a la Palabra de Dios a la Palabra de Dios a la Palabra a la Palabra